El apartamento tiene la palabra el diputado Ernesto Alí. Muchas gracias, señor Presidente. Voy a solicitar... Primero solicito silencio, un tema muy duro, muy difícil, el que voy a expresar. El apartamento del reglamento con votación nominal del expediente 56-51-D-20-24. Silencio, por favor, diputados, está haciendo uso de la palabra el compañero en el recinto, por favor. Continúa, diputado Alí. Con la diputada Natalia Zavala Chacur, quien habla y el acompañamiento de todo nuestro bloque, hemos presentado un proyecto para... en el mismo sentido, en el mismo sentido, en idéntico sentido que el presentado para la provincia de Córdoba en función del desastre ambiental causado por los incendios. Nuestra provincia de San Luis ha sido azotada trágicamente, como nunca antes en la historia, por un incendio de magnitudes tremendas, sobre todo con foco en el departamento San Martín. Córdoba tiene aproximadamente 165.000 kilómetros cuadrados, mi provincia tiene 76.748, por decir más exacto, quiere decir que la mitad, y sin embargo se han quemado más de 50.000 hectáreas. Quiero hacer esta comparación que es odiosa, porque no se trata de ver quién fue más azotado por el fuego, sino para que tomen dimensión de lo que pasó. No se visibilizó por algunas cuestiones que, bueno, es difícil de entender. Incluso a mí me pasaba que hablaba con algunos compañeros que no tenían idea de que San Luis había sido víctima de esta fatalidad en cuanto a los incendios. Entonces, el proyecto nuestro es muy simple, es muy sencillo, es una emergencia ambiental, económica y habitacional en las zonas afectadas, que son fundamentalmente tres departamentos. El departamento San Martín, el departamento Yacucho y el departamento Junín. Yo he estado en contacto con intendentes y con legisladores provinciales de esos departamentos, y bueno, la verdad es que el daño es tan grande que necesitamos que la Nación también atienda estas circunstancias como lo va a hacer seguramente con la provincia de Córdoba. Y estamos en la misma, vuelvo a reiterar, situación. Y a nosotros lo que nos da esta situación es la transparencia de que la ayuda llegue, que la ayuda llegue como corresponde, que sea lo más transparente posible, que se maneje a través de los organismos como corresponde, y que no se meta la politiquería en la ayuda, como estamos viendo en la poquita ayuda que hay, que por ahí la politiquería mete la cola y nosotros estamos absolutamente en contra de eso, de mirar un color político para ayudar a un productor apícola, ganadero, bueno, inclusive a situaciones habitacionales. Hemos tenido que lamentar víctimas producto de accidentes causados por la falta de visibilidad. Hemos tenido que lamentar víctimas también. Entonces solicito con mucha humildad, con mucha firmeza y sin soberbia, que por favor nos acompañen en este proyecto que para la provincia de San Luis es muy importante, y es muy importante porque va a ser la llegada de una ayuda directamente a los damnificados, sacando cualquier tipo de partido político o de ideología. Esto es realmente una catástrofe ambiental, personal. Es una... Yo he recorrido la zona y la verdad que no se puede... He recorrido la zona y la verdad que es muy triste verla. Por eso pido, Presidente, el apartamiento en este sentido. Ah, perdón. Continúe, Diputado. No, como estaba... Entonces pido el acompañamiento y por supuesto no quiero dejar de pasar esta oportunidad para agradecer a los verdaderos héroes que fueron los bomberos voluntarios, los bomberos oficiales y los vaquianos, y las vaquianas que también laburaron porque ya realmente las manos no daban abasto. El trabajo de los bomberos voluntarios es excepcional. El trabajo de los bomberos de las fuerzas de seguridad también. Y vuelvo a reiterar de todas las personas que colaboraron, inclusive todas las organizaciones sociales que se pusieron a juntar cosas para asistir a los bomberos también. Y no hay que olvidarse del proyecto de ley que fue aprobado en esta Cámara que decía que se le iba a devolver el 21% a las asociaciones bomberiles y que todavía no se da cumplimiento. Entonces, bueno, para cerrar, señor Presidente, pido el apartamento con votación nominal para votar la emergencia ambiental, económica y habitacional en las zonas afectadas por los incendios en la provincia de San Luis en los mismos términos que se va a hacer con la provincia de Córdoba. Entonces, gracias.